Este siguiente vídeo fue publicado por un usuario de Reddit llamado Adamantis, quien a su vez encontró las imágenes en la sección paranormal de Reddit. La historia dice que un padre llamado Igor G preparaba a sus hijos dentro de la casa para que salieran a una búsqueda de huevos de pascua. Sin embargo, el hombre terminó publicando un encuentro que logró dejar a su familia muy desconcertada y aterrada. La esposa del hombre los esperaba fuera de la casa y fue la que logró captar el incidente con la cámara, el cual ocurrió justo en la entrada, específicamente en el cristal de la puerta principal. En las imágenes podemos ver a Igor y uno de sus hijos y al parecer estaban muy emocionados. Poco antes de salir, Igor se sale de la toma para buscar a su otro hijo. Y es en ese momento en que algo muy extraño sucede detrás de su hijo en el reflejo del cristal. Observa con atención. Primero vemos al padre detrás de su hijo. Sin embargo, unos segundos después podemos ver lo que parece ser un anciano que mira por la ventana de la puerta con una expresión de enfado directamente a la mujer que graba. Igor dice con sus palabras lo siguiente. Mi esposa estaba grabando a mis hijos mientras salían de la casa por la pascua y así captar su reacción. Primero, pueden verme en la ventana usando unos lentes, pero luego otro rostro aparece. Parece el de un anciano, pero no tenemos ni idea de quién es. Hasta ahora no sabemos si se trata de un visitante de otro plano o si todo es una buena edición. Veamos el caso del usuario de TikTok, flat7ghost. Este hombre llamado Tom ha estado documentando aterradores encuentros paranormales que han estado sucediendo dentro de su propio apartamento. El hombre sospecha que todos estos sucesos paranormales están relacionados con una tragedia y que el terreno en donde su apartamento está construido se encuentra embrujado. En las imágenes podemos ver cómo una figura sombría se asoma por una de las esquinas. No se tiene la certeza de si esta es una presencia sombría que tal vez está adherida a la propiedad, pero ¿quién puede culpar a Tom de sentirse aterrado después de haber visto tan incidente? Esperemos recibir más actualización sobre este caso. Las siguientes imágenes fueron publicadas por el usuario, Albel 3E. El hombre sintió que debía compartir las imágenes con sus espectadores, ya que lo que vio lo asustó al máximo. Un amigo de él tiene una cámara de seguridad que vigila el área en el patio trasero. El que vemos en las imágenes es el patio trasero durante el día. Como debe suponer, ellos creen que esta cámara logró captar una entidad una noche. Su amigo vive al lado de una casa embrujada. Sin embargo, no se sabe si alguna vez se había logrado documentar algo paranormal en la casa antes. Aún así, una noche del otro lado de la cerca, un evento escalofriante logró ser captado en vídeo. Cuando su amigo observó las imágenes de seguridad casi le da un ataque al corazón. Observemos con atención. En el vídeo pareciera que una niña camina por el área. Podría ser una coincidencia que la pequeña pareciera cerca de los columpios. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado determinar si se trata de una niña real o no. Pero sin embargo es mitad de la noche, así que no tiene sentido que una niña esté sola a esa hora. Y más en una casa abandonada. El siguiente vídeo es otro que se podría caracterizar como aterrador. Las imágenes fueron captadas por dos exploradores urbanos quienes recorrían un edificio abandonado en donde han ocurrido sucesos misteriosos a lo largo de los últimos años. Sin embargo, no se conocen más detalles de estos eventos. La investigación no dura demasiado, ya que según los exploradores se encontraron con una persona de apariencia aterradora que estaba de pie en una de las habitaciones observando fijamente. En ese momento, los exploradores decidieron huir hasta su vehículo para poder salir de la propiedad tan rápido como fuera posible. Después de eso, los hombres captaron las siguientes imágenes. Observemos. En verdad es un vídeo muy aterrador. Al parecer esta persona logró seguir a ambos hombres hasta el coche, ya que en las imágenes podemos ver cómo les arroja algo pesado mientras ambos empiezan a alejarse en el vehículo. Hasta ahora no se sabe qué es lo que esa persona estaba haciendo allí. Tal vez es solo una persona sin hogar que se sintió amenazada. Esta es la teoría que la mayoría de las personas sugiere. Aparentemente ninguno de estos hombres regresó a ese edificio y quién podría culparlos después de esta aterradora experiencia. La verdad es que fue un encuentro muy peligroso y es un alivio que nadie saliera herido. Una mujer llamada Mary Saldana publicó el siguiente vídeo. Ella dice que su amiga y su hija de un año estaban en el baño de su casa cuando la pequeña empezó a señalar y hablar con alguien una esquina de la casa. Pero ni su madre ni Mary podíamos ver a esa persona. Es en ese momento, cuando Mary decide empezar a grabar usando un filtro de TikTok llamado Ripple. La mujer dice que en las imágenes parece verse la sombra de un brazo en la cortina detrás de su amiga. Justo antes de eso, la mujer afirma haber visto una especie de mosca negra que pasa por la pantalla. Observa las imágenes. Aunque Mary no especifica si han ocurrido otros eventos paranormales en su casa, la verdad es que nadie ha podido explicar los avistamientos de aquella noche. El siguiente vídeo fue publicado por un hombre llamado Mariano en la cuenta de TikTok, la huella del terror. La historia dice que Mariano investigaba una vieja casa de campo. Suponemos que el hombre se estaba quedando en ese momento allí con su familia. En las imágenes podemos ver una figura totalmente transparente y hasta ahora no sabemos qué hacía el hombre allí con su familia. Tal vez estaban de vacaciones o algo así. La figura luce muy extraña. Algunas personas creen que se trata de un rociador de agua, los cuales pueden llegar a originar efectos muy extraños. Pero es poco probable que ese sea el caso aquí, ya que esto lucía como una figura que camina y luego desaparece. Un hombre en Alemania y su esposa fueron despertados una noche por ruidos extraños que parecían venir del ático de la casa. Como sentían que habían algo que no estaba bien, decidieron tomar su cámara para poder documentar el extraño fenómeno. Y lo que lograron captar los dejó perplejos y totalmente aterrados. Esta pareja eran alemanes que compraron una casa en los Estados Unidos. Sin embargo, su ubicación exacta no se conoce. Pero está claro que el terreno en donde está la casa se encuentra embrujado, ya que la pareja ha estado experimentando eventos muy inquietantes y preocupantes. La mayoría de estos suceden en el ático, el cual está directamente encima de su habitación. Justo cuando el reloj marca la medianoche, empiezan a escuchar movimientos en la parte superior. Observemos con atención. Coraje en el ático, su habitación. ¿Era mala bebo? ¡Snofie! !? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En las imágenes podemos ver que incluso su mascota percibe una presencia extraña y se esconde debajo de la cama durante unos minutos. Lo que sigue después de esto es una serie de aterradores eventos. Mira con atención. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta ahora no se sabe qué podría una mujer estar haciendo ahí a esa hora de la noche. Eso sin mencionar lo peligroso que puede resultar estar tan cerca del camino. Tal vez, esta mujer forma parte de los muchos avistamientos de fantasmas que se han reportado en este estrecho de carretera. Hay que admitir que la apariencia de la mujer es extraña y muy aterradora. Además, parece que una luz emana de ella. Otro aspecto a tomar en cuenta es también la interferencia de la radio, que tiene efecto en ese momento. Ahora veremos una grabación del canal de YouTube La Dimensión Oscura. El youtuber nos dice que la grabación es de un explorador urbano, quien exploraba un baño público en donde se dice que habita una entidad aterradora. No se tiene la certeza de si solo se trata de una leyenda urbana, pero muchas personas afirman haber presenciado eventos inexplicables. Este lugar está ubicado dentro de un edificio desolado y abandonado. Y a pesar de los rumores, lo que este hombre experimentó ese día en este lugar fue muy aterrador. Mira con atención. Mira con atención. Mira con atención. Correcto, correcto, correcto. ¿Qué es lo que pasa? ¡No! 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 En la grabación podemos ver tres entidades diferentes que aparecen ante el hombre durante el recorrido y debemos decir que una es más aterradora que la anterior. El hombre dice que hubo personas que perdieron la vida dentro de este lugar abandonado. Esto ha llevado a las personas a creer que estas apariciones estén relacionados con estos desafortunados incidentes. Por otro lado, puede que solo se trate de historias de fantasmas. Ahora veamos el caso de Sidney, una madre abnegada que tiene una cuenta de TikTok llamada Sal Sage. Normalmente, la mujer publica vídeos acerca de su familia. Además, da consejos de belleza sobre el cabello, ejercicios y muestra vídeos practicando su hobby favorito, el hula hula. Sin embargo, recientemente ella empezó a publicar vídeos extraños y escalofriantes que muestran eventos inexplicables dentro de su casa. Veamos. Spongebob night. Spongebob night. Spongebob night. Liam, come here. Liam, right now. What is happening? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. Hey guys, I'm just gonna make this really quick. Um, a lot of you have suggested that there is somebody underneath the table pulling a string and making the rocking chair move. So, I'm gonna show you the table real quick. Oh wow. There's a shelf down there. Okay. Hi everybody. Um, I'm Audrey. I'm the babysitter. It was in the first video that you saw about with the rocking chair. Um, and I am so scared right now because you we're going to show you a video um, of what happened this evening. Um, I was babysitting again. Just me and Liam and Braylon. Um, Liam and I are just sitting on the couch watching a video. Braylon's on her phone. Um, and then some stuff, some crazy stuff starts happening. I'm just going to say the video is untouched. Unedited. There's nothing going on. There's some weird noises. You're gonna see that we didn't react to it. We didn't hear it. I don't know what's going on. I don't know why it's happening when I'm just, when I, it's just me babysitting. But something weird is happening. I hope you, I don't know. Hmm, it's a little bit. Maybe you look. If they're like you, Gracias por ver el video Gracias por ver el video No había explicación para que algo así sucediera Pues ellos eran los únicos en la casa La familia está segura de que el evento es de naturaleza paranormal Por lo que no supieron que hacer al respecto I appreciate your opinion Yeah, she wants to talk too But I did want to show you guys something That was sent to me a few days after I posted the original video This was sent to me From the old owners of this house Their granddaughter So before my family and I moved in Which was two and a half years ago Before we moved in here This house was actually owned by the same family Ever since it was built And it was built in 1924 La mujer luego publicó un video En donde básicamente dice Que recibió una grabación proveniente De la familia que vivió antes en la casa Y que esta familia Ha sido la única antes de ella en vivir en el lugar Desde que fue construida en el año 1924 Observemos las imágenes Al parecer lo que habita en la casa Ha estado allí durante un largo tiempo Incluso parece que los antiguos dueños También presenciaron estos aterradores eventos paranormales En este punto Se hace evidente que algo escalofriante Sucede en esta casa Este video fue publicado por el usuario de Reddit Calen Cap Y muestra un escalofriante evento Que sucedió en su propia casa una noche Mientras disfrutaba la última hora y media Antes de irse a dormir El hombre asegura Que ha estado viendo extrañas sombras Desde que se mudó a su nueva casa Y todo empeoró Cuando comenzó a ver programas relacionados Con eventos paranormales Justo antes de irse a dormir El hombre tiene una cámara de seguridad en su habitación La cual graba sin parar en caso de alguna emergencia Sin embargo Él cree que todos estos avistamientos de sombras Solo son productos de su imaginación Pero todo eso cambió una noche El hombre dice Que las luces en la otra habitación Las compró para proyectar estrellas Estrellas en el cielo Pero que las instaló Para ver si las luces estaban dañadas O para confirmar Que lo que ha estado viendo es real Veamos las imágenes La historia de la historia En el vídeo podemos ver una extraña sombra Que bloquea las luces en la otra habitación Pero eso no es posible Ya que nadie estaba levantado en ese momento Muchos espectadores creen Que el hombre logró captar un evento paranormal Inexplicable Aquella noche Ahora veamos otro vídeo de seguridad Publicado por un usuario de YouTube Llamado Howie Roll El hombre tiene una cámara de seguridad Instalada en su cocina Para vigilar a sus animales Y también para asegurarse De que no sucede nada extraño Ya que muchos ladrones Se han metido en la casa Para robar en el vecindario últimamente Sin embargo Él dice Que también oye pasos y gemidos Dentro de la casa De vez en cuando Durante las noches Pero que nunca logra encontrar a nadie Pero una noche Todo cambiaría Después de que su cámara de seguridad Enviara notificaciones a su teléfono El hombre se quedó sorprendido Después de darse cuenta De que alguien parecía haber entrado a su casa Sin que él lo supiera O tal vez Esta presencia había estado allí Toda la noche Mira con atención En el momento en que la cámara pasa a modo luz natural Se puede ver una escalofriante figura sombría Que entra en la cocina No hay explicación para esto Pues todos en la casa Estaban dormidos en ese momento Por lo que creen que se trata De un evento paranormal Y muchos espectadores afirman Que el vídeo es una prueba para ellos De que la casa está embrujada Sin embargo Hasta ahora no se sabe Qué es O cuáles son las intenciones Probablemente Muchos de ustedes Hayan tenido la sensación De que son observados Pero la siguiente publicación Hecha por el usuario Doomchisballs En la subreddit De Paranormal Reddit Project Definitivamente hace Que esta sensación Sea mucho más aterradora Después de mudarse De México a Texas La familia del usuario Empezó a experimentar Eventos inexplicables Y aterradores Dentro de su casa Por lo que creían Que había algo más En la casa con ellos Aunque el usuario No era del todo ajeno A lo paranormal La familia quedó Algo conmocionada Por este encuentro Y dicen Que siempre solía Sentirse observado Dentro de su propio hogar Un día Mientras el hombre Grababa un vídeo Con unos amigos Algo muy inesperado Apareció en las imágenes Solo observando al grupo En esta captura de pantalla Del vídeo publicado en Reddit Se puede ver un pequeño Y oscuro rostro Que se asoma Desde la parte trasera De la ventana Hasta ahora No se ha logrado saber Qué es Los espectadores Se quedaron aterrados Al ver esta imagen Y muchos se preguntan A qué puede pertenecer Ese escalofriante rostro Especialmente uno que dice Definitivamente hay algo allí Pero no se puede ver Si se trata de una entidad O de una persona Otros espectadores creen Que se trata de un alienígena O de un ser interdimensional Sea cual sea la respuesta Sin duda la imagen Es aterradora La siguiente fotografía Fue publicada En la página oficial De Facebook Dedicada a la infame Plantación Embrujada Myrdales Ubicada en San Francisville Luisiana Las plantaciones A menudo Tienen historias siniestras Y muchas de ellas Se relacionan Con lo paranormal Y la plantación Myrdales No es la excepción Aparentemente Esta plantación Fue cultivada Sobre un cementerio indio Además de eso Se dice que dentro de la casa Ocurrieron eventos Muy trágicos La plantación Tiene la reputación De ser muy escalofriante El fantasma Más conocido De este lugar Es el de una mujer Llamada Chloe Una esclava Propiedad de la familia Que tristemente Murió trágicamente La siguiente fotografía Fue tomada Por un grupo de amigos Que visitaba Esta propiedad La imagen La imagen Se tomó Con la intención De tener un recuerdo De todo el grupo En el porche De la casa En un principio No parece haber Nada fuera de lo normal Pero al observar Con detalle Algo escalofriante Se puede ver Al fondo En la ventana Justo detrás De las mujeres Se puede ver El rostro De alguien Que observa Directamente A la cámara Los espectadores En Facebook Han estado Debatiendo En la sección De comentarios Mientras unos Dicen que es real Otros afirman Que solo se trata De photoshop Sin embargo Una usuaria Llamada Carolyn Elizabeth Dijo lo siguiente Yo estaba con el grupo En el recorrido Y puedo decir honestamente Que no había nadie En esa ventana Observé cuando las mujeres Se tomaron este selfie Y no había forma En que alguien Se pudiera asomar En esa ventana Sin ser visto Hasta ahora La respuesta Para esta imagen Sigue siendo un misterio El siguiente vídeo Fue publicado En TikTok Por Charlie On Face Charlie Vive en Sun Spring Oklahoma Un área Que no es ajena A los extraños Avistamientos De ovnis Pero algo Que parecía común Cambió rápidamente Algo más escalofriante Cuando esto Fue captado Con la cámara Observemos That's f***ing creepy Hey The end of the world Is coming I'm telling you bro Wait a second Caleb sent me The storm On my phone Look You can see A black dot Up there What the f*** What the hell Dude That's a UFO Dude It just disappeared It just disappeared What En las imágenes Podemos ver Una larga estela De humo negro Que asciende Hacia el cielo Luego Cuando la toma Se acerca Se puede ver Un objeto redondo Que flota en el cielo De repente El objeto Desaparece de la nada Sin dejar rastro Los espectadores De TikTok Tuvieron opiniones Encontradas Con respecto A este evento Algunos creen Que se trata De un ovni Y la usuaria Llamada MissDichick Asegura Que vio algo Muy similar Hace unos años Por otro lado Hay quienes creen Que solo se trata De un drone Pero hasta ahora No hay respuesta Definitiva Para estos avistamientos La siguiente fotografía Fue publicada En la página De Facebook Ghost of London Y luego republicado Y luego republicado Por el usuario Disbelieve Paranormal oficial La imagen Que estamos a punto De ver Fue captada Por una cámara De caza En mitad de la noche Instalada En el patio Trasero De alguien Anidado En los bosques De Alanson Michigan Justo detrás De estos bosques La cámara Capta algo escalofriante Observemos En la imagen Podemos ver Lo que parece ser La figura De una mujer Fantasmal En medio del bosque A una hora En que supuestamente No hay nadie fuera La mujer Luce un sombrero Y un vestido De seda Y mira la cámara Mientras camina Por el pasto Antes de tomar Esta fotografía La cámara Se activó En varias ocasiones Pero solo logró Captar orbes Que flotaban Por todo el lugar Justo como Las dos Que se logran Ver en la imagen Los espectadores De Facebook Se quedaron Asombrados Con la foto Y la mayoría Cree que se trata De una verdadera Aparición paranormal Uno de los espectadores Llamado Bobby J. Gallo Dice que Uno de los tres Espíritus del vídeo Tiene suficiente energía Como para poder Manifestarse En una aparición De cuerpo completo Por otro lado Hay quienes dicen Que solo se trata De alguien Que camina Durante la noche Tal vez Una mujer Que viste un saco Y un sombrero